amigos buenos días buenas tardes buenas noches bueno aquí tengo la consola tengo el playstation acá pero necesito poner mi perfil que entre de manera predeterminada o sea que cada vez que prenda no está que está eligiendo el perfil sino que quiero que siempre encienda con ese mismo para eso producir el botón del centro me voy donde dice vamos a ver acá y salimos al mensaje alimentación cambiar de usuario ahora entre esos tres usuarios voy a elegir el que quiero que entre predeterminado sólo se puede poner uno pueden haber 30 perfiles aquí y yo quiero que uno de esos sea el que siempre se encienda automáticamente cuando enciendo la consola sin que entre todo esto así que lo elijo voy a elegir este que dice cipriano chavarrilla entro a ese perfil después de haberlo elegido me voy a que a la parte de arriba al final donde dice configuración y me voy acá donde dice configuración de entrada al sistema entro ahí y voy a activar esta casilla activa esta casilla me puedo regresar con círculo y listo ahora cada vez que enciende esta consola automáticamente va a entrar con ese perfil que se llama cipriano chavarrilla y por cierto se llama tecno centro espero les sirva gracias